Gracias a la intervención decisiva del titular de la región Loreto, licenciado Fernando Meléndez Elis, los dirigentes nativos de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, FECONACO, acordaron junto con los funcionarios del gobierno regional de Loreto, suspender la huelga que se mantenía en la localidad de Pucacuro, distrito de Trompeteros, en contra de la empresa Plus Petrol Norte Sociedad Anónima por una serie de demandas. Tras la reunión realizada el sábado 6 de junio en la comunidad de Pucacuro, entre el mandatario regional, el director regional de salud Herman Silva, el representante de la Junta de Fiscales Superiores de Loreto, doctor Mario Alberto Gallo Zamudio, y los dirigentes achuares de Pucacuro y el FECONACO, se acordó la suspensión por 30 días de la huelga indígena y la conformación de una mesa de diálogo entre el pueblo achuar, la empresa petrolera y el Gore Loreto. Del mismo modo, los acuerdos incluyen el inicio de la realización de exámenes toxicológicos a los pobladores de Pucacuro para detectar posibles efectos nocivos a la salud a causa de la contaminación petrolera, el mejoramiento de la infraestructura del Colegio de Educación Secundaria de la Comunidad, que actualmente se encuentra en pésimas condiciones, y la construcción de plantas de procesamiento de agua potable. Mira, ahí está la grandeza de este pueblo achuar. Dios siempre les ilumina y eso muchas veces, sobre todo la petrolera no valora la grandeza, la humildad de estos hombres. Tengo la fe que vamos a tener logros. Más que un diálogo, es un reencuentro esto. Este pueblo es parte de mi vida y yo tengo compromisos enormes de no defraudarles. Recordó que su presencia en el lugar se debió al pedido expreso de las comunidades indígenas y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, por lo cual se comprometió a hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas durante el desarrollo de las mesas de diálogo. Voy a negociar como un achuar más, porque esta oportunidad vamos a enseñarles de que al pueblo achuar y sobre todo a nuestras comunidades durante años olvidados por el Estado, maltratados y sobre todo contaminados por las petroleras, lo único que nos han dejado es enfermedades. Eso lo vamos a borrar. Y conmigo, aliado del pueblo, el pueblo achuar. Por su parte, el representante del Ministerio Público, Mario Alberto Gallo Zamudio, explicó que durante su recorrido por Pucacuro, corroboró in situ de que las denuncias y acusaciones en contra de los dirigentes achuar, difundidos por los medios de comunicación de Iquitos, son falsos y carecen de sustento. Unos 30 representantes indígenas elegidos por su comunidad viajarán en los próximos días a Iquitos para instalarse en la mesa de diálogo y buscar solucionar sus demandas a la empresa Plus Petrol, Norte Sociedad Anónima, en la sede del Gore Loreto. Gore Loreto, el cambio ya empezó.